Vamos a hacer un cuadro muy femenino, protagonizado por los pájaros. El diseño va a depender de vosotros y del estampado que escojáis. Para que os hagáis una idea, mirad las fotografías de la pantalla e ir pensando más o menos cómo queréis que sea vuestro cuadro. Bueno, el relleno del pájaro puede ser cualquier cosa. Flores, rayas, cuadros, un color únicamente. Es muy fácil de hacer y simplemente tenéis que entender dos conceptos básicos. Así que voy a dejar de hablar y vamos a ver cómo se hace. Primero, tenéis que tener una hoja en blanco, como siempre, de 5 por 7. Después, yo he escogido estas flores. Vosotros podéis escoger de Google la imagen que queráis y abrirla en un documento. Y el tercero es este pájaro que voy a dejar el link en la cajita para que también vosotros podáis escogerlo y hacerlo con este mismo o con otro. Tenéis que buscar en Google Vector Pájaro. Y os aparece así, directamente sin fondo. Vale, una vez que tenéis las tres cosas abiertas, vamos a llevar el pájaro al documento de las flores o el estampado que vosotros hayáis escogido. Después, cogéis las capas y desbloqueáis la capa fondo haciendo clic en el candado. Ahora tenéis que llevar la capa 0, es decir, donde estén vuestras flores, arriba. Y poneros con el ratón entre medias de las dos capas y darle a Alt y clic con el botón izquierdo. Como veis, es súper fácil. Ya tengo metido mi estampado dentro del pajarito y lo movéis pinchando la capa de las flores hasta dejarlo como os más os guste. Yo lo voy a dejar así. El siguiente paso es ir a capa y combinar visibles. Ahora ya, cuando la mueva, me voy a llevar tanto el pájaro y lo llevamos a nuestro documento en blanco. Ya la tengo en el documento. Como veis, no he hecho bien eligiendo el fondo en blanco porque las flores que he escogido también tienen mucho blanco. Entonces voy a cambiar mi fondo a un azul clarito. Y ya tendría mi pájaro. Ahora el siguiente paso es repetir este mismo proceso las veces que queráis hasta tener un montaje que os guste. Yo, por ejemplo, antes he hecho este. He cogido cuatro pajaritos y he hecho este montaje. Esta técnica os puede dar muchísimo juego para cualquier cuadro que queráis hacer. Se puede hacer con mariposas y con cualquier tipo de animal, objeto, letras incluso. Pero bueno, ya volveremos a practicar esta técnica en algún otro cuadro. El resultado final de vuestro cuadro lo marcará el fondo que escojáis, es decir, el tipo de flores que escojáis y luego la composición. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis me la dejáis en un comentario y como siempre digo, os responderé lo antes posible. ¡Suscríbete al canal!